Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. A dos días del asesinato de Camila todavía no sabemos por qué mataron a la niña, por qué la ahorcaron, quiénes participaron en este crimen realmente. La línea de tiempo de lo que sucedió ha logrado establecerse con los videos de cámaras de seguridad privadas, han sido verdaderamente fundamentales. Esta es la última imagen de Camila con vida. El reloj marcaba a la una de la tarde. Cuando ella pasa corriendo por el callejón rumbo a la casa de la amiga que la invitó a jugar en una alberca inflable, eran vecinas. Sus mamás se conocían. Pero una hora después, por ese mismo callejón, habrían sacado muerta a Camila, envuelta en bolsas de plástico negras. Cuando Ana Rosa Díaz, la mamá de la amiga de Camila, sale con una canasta de ropa y detrás de ella José, un taxista, cargando un bulto que subieron a la cajuela del taxi, rotulado con el número 14. El cuerpo de la pequeña fue encontrado casi 10 horas después, cuando las autoridades, gracias a estos videos, localizaron a José, el taxista, quien les dio detalles del lugar donde dejaron el cuerpo de Camila, sobre la carretera Taxco-Cuernavaca. Desde esa noche, José quedó bajo la vigilancia de las autoridades. Por eso, él no fue linchado, como sucedió con Ana Rosa y sus dos hijos. Camila, de acuerdo con las horas registradas por las cámaras de seguridad, habría sido asesinada tan solo unos minutos después de haber llegado a la casa de su amiga. Su cuerpo tenía golpes. En la autopsia es de que la asfixión, la de ahorcamiento fue. ¿Asfixio? Sí, fue ahorcamiento. ¿Quién la mató y por qué? Todavía no se ha aclarado, aunque han trascendido versiones de que se trataba de un secuestro por el que pretendían obtener 250 mil pesos por el rescate de la pequeña. Pero hasta ahora, solo son versiones. El esposo de ella era de la delincuencia organizada. Él lo mataron aquí, precisamente, en la curva de aquí. Está a un lado de lo más linda. Hace varios años lo mataron. Obviamente, sí, ya tienen antecedentes de que a eso se han dedicado. A dos días de la tragedia de Camila, solo quedan preguntas, dolor, coraje y una autoridad evidenciada una vez más que actúa tarde. Hoy la pequeña fue sepultada en medio de una multitud. Hoy a José el taxista le ejecutaron una orden de aprehensión por feminicidio. Hoy el cuerpo de Ana Rosa Díaz, la presunta secuestradora, fue entregado a sus familiares. Hoy las autoridades todavía no tienen indicios de la participación de los hijos de Ana Rosa en el crimen de Camila. Hoy, casi 48 horas después de la muerte de la niña Camila, la gobernadora Belén Salgado publicó en su cuenta de X sobre el caso. Dijo que desde el primer momento se han mantenido al pendiente del caso y aseguró que el protocolo para encontrar a Camila se activó de manera inmediata, desplegando un operativo para su localización. Publicaciones que se dieron 48 horas después de la muerte de la niña. Esta tarde el cuerpo de la niña Camila ya fue sepultado ahí en Taxco. Ángel Galeana, tú estuviste ahí. Adelante con la información. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en el municipio de Taxco. Los aplausos, los globos blancos y sobre todo la exigencia de justicia se apoderaron de la Semana Santa en este municipio. El día de hoy, Camila fue sepultada finalmente luego de ser secuestrada y posteriormente asesinada. Antes del sepelio, fue sacada de este velatorio en donde estuvo desde la tarde de ayer varios amigos y familiares, incluso compañeros de escuela la acompañaron en una especie de marcha hacia la iglesia de Santa Prisca en el centro de Taxco en donde hubo diversos pronunciamientos afuera de esta iglesia. Hubo incluso quienes se pronunciaron con reclamos a Dios por no haber cuidado de Camila. Luego de este recorrido en el centro de Taxco ante miles de turistas que están aquí por la Semana Santa el cortejo siguió su camino hacia la carretera y a partir de ahí en automóviles trasladaron el féretro hasta el Panteón en donde a las 6 de la tarde fue sepultada Camila. Particularmente en este entierro no hubo muchos pronunciamientos de justicia hubo mucho lamento, hubo porras variadas hubo muchos gritos de ánimo y también de lamentaciones por parte de la familia incluso la madre de Camila se llegó a pronunciar porque por dinero le habían quitado la vida a su hija también señaló que ella no estuvo de acuerdo con el linchamiento de la presunta responsable y de sus presuntos cómplices señaló que tenían que sufrir igual que ella en vida la muerte de su hija Camila. Luego de este entierro finalmente los familiares se retiraron y aquí en Taxco la Semana Santa a estas horas se realizan de manera normal, Manuel. Bien, gracias Ángel. Buenas noches allá en Taxco. Y sobre los hechos de Taxco, Xochitl Galvez escribió en su cuenta de X no hay palabras que sean suficientes para expresar la indignación por el asesinato de Camila. Acompaño a la familia, al pueblo de Taxco en Guerrero, a todos los mexicanos en este dolor, ya basta. Por la mañana hablamos sobre estos hechos de Taxco y la situación en Guerrero con Pablo Andalón. Él es el presidente de la Barra de Acapulco Colegio de Abogados y uno de los 32 aspirantes a ser el nuevo fiscal del estado de Guerrero propuestos así por el Congreso del Estado a la gobernadora Salgado. Esto fue lo que nos dijo. La autoridad que estaba acá en la ciudad de Taxco debió haber habido una agencia de ministerio público, debieron haber actuado rapidísimo y no puede ser que sea la misma ciudadanía la que empiece a hacer las investigaciones. Yo creo que sí hay una responsabilidad por parte de la policía que estuvo involucrada ahí, digo, pero es también la fuerza de la gente y la verdad es muy preocupante, todo es muy preocupante, hay un vacío de autoridad. ¿Sí se le antoja ser fiscal en esta circunstancia? Queremos que la persona que llega a la fiscalía, si no yo va a ser yo, conozca las zonas de Guerrero, conozca la gente de Guerrero, conozca la problemática real de Guerrero. Esta mañana fueron encontrados seis cuerpos al norte del municipio de Polotitlán en el Estado de México, esto sobre la carretera federal panamericana, ya muy cerca de Querétaro, a seis kilómetros del cruce de los estados. Bueno, la Fiscalía del Estado de México confirmó que se trata de cinco hombres y una mujer, los cuales fueron hallados a un costado del tramo Palmillas-Atlacomulco. Los cuerpos estaban con los ojos vendados, heridas de bala, uno de ellos presentaba mutilación en tres dedos. Las autoridades informaron que el asesinato se habría dado en otra parte, y los cuerpos solo fueron tirados en el lugar, en ese punto fronterizo del Estado de México. Además, se investiga si este hallazgo tiene relación con una camioneta localizada con varios disparos en el municipio de San Juan del Río.